Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a platicar y te traigo la reseña de esta crema Claram P3 de Pons, crema facial con protector solar. De verdad funciona o no funciona. Vamos a platicar sobre ella. Una persona me estuvo pidiendo, una de mis suscriptoras, que la utilizara, que la aprobara, que le compartiera mi opinión, mi experiencia. ¿Me gustaba o no me gustaba? Pues la verdad no sabía decir por qué, porque todavía no lo utilizaba. El día de hoy ya te puedo platicar mi experiencia. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Funciona o no funciona? Pues vamos a platicar sobre eso. Aquí dice Claram P3, crema antimanchas, crema facial con protector solar, humectante, protege de los rayos UV con vitamina B3 y B6, sensación ultra ligera, protección 30, dermatológicamente probada. Es así. Esta crema tiene bastante cantidad, 200 gramos viene en esta presentación. Me costó 95 pesos. La crema tiene una sensación muy ligera, muy a gusto. Te voy a mostrar aquí en mi mano para que tú la conozcas. Es así. Tomas producto, aplicas, empiezas a hacer esto, se absorbe rápidamente, queda la piel muy suavecita. Lo que más me gusta es que no queda grasosa. Ahorita vas a ver, deja una sensación fresca, no la deja grasosa, va aclarando la piel poco a poco. Para unas manchas muy fuertes, no te las va a quitar. Dice antimanchas, pero si tienes paño, pecas, unas manchas melasma muy marcadas, nada más aclara tu piel. Va aclarándola a través del uso, vas notando el cambio poco a poco. Una piel más clara, más lisa, más tersa, sin sensación de grasa, se siente la piel muy a gusto. Se absorbió rápidamente, si te fijas cómo queda la piel. Queda la piel suavecita, no queda perajosa ni grasosa. Es lo que más me gusta. Si me gustó esta crema, si vale la pena comprarla, la verdad, si me gustó, pero si tú tienes manchas, no creo que te vaya a funcionar. Si tienes manchas, debes utilizar otra cosa más fuerte. Si quieres nada más aclarar tu piel, que se ve una piel más parejita, el tono igual. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el tono desigual. Queremos que se empareje el tono, puedes aplicarla tanto en tu rostro como en tu cuello. Al estarla aplicando, va a emparejar tu color. Si tienes una manchita muy leve o manchitas así como que son por falta de aclarar la piel, se te van a aclarar, se te pueden quitar. Tiene protector solar de 30, no es suficiente. Tendrías que estar reaplicando cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas, para que sea protección bien. El protector debe de ser de 50 para reaplicar cada tres o cuatro horas. Y como es de 30, tienes que estar aplicando esta crema más seguido como te estaba platicando. Mi opinión es que sí me gusta, sí vale la pena comprarla. Mi tipo de piel es mixta, las cosas muy grasosas no me gustan. Pensé que no iba a gustar y la verdad que sí me gustó la sensación, sí me gustó cómo queda la piel porque no la deja grasosa, ni pesada, ni brillosa. Solo te vuelvo a recomendar que si quieres aclarar tu piel, cómprala, te va a funcionar. Quieres aclarar pequeñas manchas, marquitas de acné, marquitas leves que a veces van quedando que te pellizcas o cositas así, sí te ayuda y sí se quita. Perdón que te lo esté repitiendo, pero quiero que te quede muy claro. Por si tú estabas buscando una crema para manchas muy fuertes, busca otra opción que sea un poco más concentrada, más fuerte. Esta te puede ayudar si tienes paciencia, pero poco a poco, a través del tiempo, en cosas leves, te lo vuelvo a repetir. Esta es una crema que vale la pena comprarla porque tiene muy buen precio. La crema Pons a mí siempre me ha gustado mucho. Esta versión no la había comprado, la compré para probarla, la utilicé y el día de hoy te vengo a platicar mi experiencia. Te vengo a explicar lo que tú querías saber. Vale la pena que tú la compres si quieres lo que te estaba platicando. Es distinto el uso que le puedes dar, depende del problema, depende de tu piel. Es para todo tipo de piel. Te voy a leer un poquito lo que dice. ¿Sabías que los rayos UV son una de las principales causas de manchas en la piel? Claro que sí. Es lo más importante, protegerte del sol para que las manchas no te salgan o si tienes, para que no sea el problema aún más grande. Aquí te explica que lavar la piel con limpiadores faciales de Pons y después aplicarla para mejores resultados. Pues es lo que te venía a platicar el día de hoy. Te traigo la reseña más bien de esta crema. Por si tú querías saber, esa es mi opinión. Cada piel es diferente y puede reaccionar diferente, depende de tu problema. Cuéntame tu experiencia. ¿La has utilizado? ¿La has comprado? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha funcionado? ¿Te ha quitado manchas? ¿Tú tienes manchas fuertes y si te ha ayudado? Cuéntanos para saberlo. A lo mejor a ti sí te puede funcionar. Depende de la mancha y depende del problema. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales todito arriba y nos vemos. Hasta la próxima.